Lo primero que se me viene a la mente cuando decía que en una década es que ya estamos más viejos, porque me tocó estar desde el principio del programa ocupando cargo administrativo y después, como lo decía recién, tuve la suerte, porque es algo que verdaderamente me cambió la mirada total sobre la cultura, sobre todo en nuestra ciudad, de ser director de este programa en su momento, hace algunos años, y haber sido parte de esta historia del programa. Cumple 10 años de actividad ininterrumpida y de crecimiento ininterrumpido, y eso no es por un capricho de la municipalidad o por una insistencia, sino todo lo contrario, es por atender la necesidad que verdaderamente se nos presentaba de completarse los talleres y pedir más demanda, y seguir sumando y ver que funciona, e ir encontrando a través de los años un modelo de gestión que no compita con lo privado, sino que trabaje entrelazado con lo privado. Por eso trabajamos en clubes, trabajamos en salones parroquiales, trabajamos en bibliotecas, trabajamos donde hay algún hueco, tenemos talleres para la comunidad, y sobre todo en un 60-70% destinado a niños, y otro gran porcentaje también a adultos y adultos mayores, que también es algo de lo que más le prestamos atención con este programa. Tal cual. La verdad que están por toda la ciudad y han incorporado tres espacios más. Sin dudas, como te decía antes, es un programa que es una topadora, porque siempre decíamos lo mismo, donde no teníamos lugares, nos aparecieron posibilidades en su momento de desarrollar espacios propios, como fue el nacimiento del primer espacio de este estilo, que fue el Centro Comunitario Sentires, en Juanve, justo en 1900, que era una capilla que estaba en estado de abandono, que estaba en desuso, y bueno, a través de un convenio con la iglesia, siempre decimos que ese lugar sí que nos cayó del cielo, porque era un punto estratégico donde nos faltaban, no tenemos clubes, no tenemos bibliotecas, no tenemos salones, y apareció esta posibilidad, y la iglesia local nos dio esta posibilidad de hacer un convenio a largo plazo, y obviamente gracias al apoyo de en su momento el Intendente Pedro, con el equipo de Obras Públicas, pudimos hacer en ese espacio un centro comunitario barrial, que hoy ya viene funcionando hace muchos años y está totalmente instalado. La ermita de Brasil y Quintana, que está en proceso, pero que ya está funcionando hace dos años, con cancha de fútbol, con aula de apoyo escolar, con talleres culturales también en el lugar, y bueno, y el Centro Comunitario Villa Argentina, también donde funciona el Centro de Apoyo al Niño y la Familia, nació también de esa necesidad de ir con actividades al barrio. No paró nunca de crecer, seguramente ya tenemos pensado en el mediano plazo algún otro espacio, en algún punto donde nos está faltando también tener un poco más de presencia, pero hoy los niños en bici, caminando o acompañado por un familiar, a cuatro, cinco, seis cuadras máximo, tienen un cronograma diverso de actividades para asistir. Creo que no hace falta ser un iluminado para darse cuenta lo importante que es para un niño estar atravesado por el deporte y la cultura, creo que está más que comprobadísimo científicamente. Y bueno, y tenemos casos de niños que no hacían ninguna actividad y actualmente hacen hasta 10. Bueno, creemos que esa es la verdadera frase que muchas veces se usan en las campañas al aire, que es la cultura como herramienta de transformación social. Bueno, creemos que acá hace 10 años que se sostiene un programa donde vamos a ver en el mediano, ya lo estamos viendo en el corto, pero lo vamos a ver más en el mediano y largo plazo, como toda esa juventud atravesada durante tantos años por una oferta tan diversa, siempre complementada con lo privado, porque también los chicos van a los clubes, también van a las academias privadas, el que puede, y bueno, creemos que esa es la verdadera transformación cultural y social que viene experimentando nuestra ciudad. Bueno, ¿cómo hacemos a partir del 15 de abril para estar en los talleres? A partir del próximo lunes, ven el cronograma que está publicado en todos los medios o en nuestras redes sociales, o se acercan a la Casa de la Cultura, aquí en calle San Luis, lo que es la estación del ferrocarril, acá pueden pedir el cronograma, pueden sacarse todas las dudas. Y si no, directamente asisten en el día y horario y lugar del taller que les gusten, hablan con el profe, se sacan las últimas dudas que puedan tener, y comienzan automáticamente, ya están inscritos. No hace falta que llamen por teléfono, no hace falta que vengan acá, directamente van el día, tampoco la primera semana, a lo mejor podés ir la segunda semana o la tercera semana, cuando vos tengas ganas de comenzar, te acercás a hablar con el profe, cuando vos tengas ganas de arrancar, que este año vas a arrancar otra vez, te acercás con el profe y ya podés arrancar a disfrutar de este programa y a ser parte de la movida cultural de Marcos Juárez. ¡Gracias!